¿Qué es el Departamento de Arauca? A las instancias de cooperación internacional, a la Defensoría del Pueblo, para que hagamos sinergia con el departamento, con la misma sociedad civil, con las expresiones religiosas y poder buscar puntos de encuentro para desescalonar el conflicto, para pacificar el departamento, para poder a través del diálogo, del poder de la palabra, buscar una solución a tan difícil situación que están atravesando los campesinos, particularmente en el departamento de Arauca y que desafortunadamente también en los cascos urbanos se ha venido incrementando esa situación. Bueno, se vienen presentando aún secuestros y personas desaparecidas, sobre todo en el área rural de Tame. Al parecer el Gobierno Nacional con el Alto Comisionado para la Paz parece que no escucharan todo lo que ustedes han solicitado al Alto Comisionado. El Gobierno Nacional ha sido de oídos sordos en la problemática de orden público y de situaciones sociales que vive el departamento. Secuestro, confinamiento, desplazamiento, extorsión, homicidios. La verdad no aguantamos un hecho victimizante más en el departamento. Reiteramos la solicitud a ese Gobierno Nacional para que acompañe el Gobierno Departamental en función, como lo reiteré anteriormente, de la posibilidad de pacificar el departamento de Arauca. El presidente de la Comisión, ¿qué se sabe de este líder comunal que lleva ya varios días sus hijos de 5 y 11 años aclaman que lo dejen en libertad? Las expresiones organizativas de carácter social, cívico, comunitario, comunal, han estado gravemente afectadas por esa confrontación armada entre los dos grupos ilegales armados que están en nuestro departamento. Exhortamos para que se deje a un lado a la población civil y que pronto, no solamente este dirigente comunal del municipio de Tame, sino todos los secuestrados, los retenidos, vuelvan al seno de su casa, al seno de sus hogares y se puedan encontrar con sus familias. Como araucanos debemos es buscar alternativas que permitan salir de una vez portadas de estas seis décadas de violencia. Yo lo he expresado muchas veces, Carlos, mientras en otros países se habla de investigación, de ciencia, de tecnología, de innovación, de educación superior, nosotros como colombianos y particularmente como araucanos seguimos matándonos. Basta ya de tanta sangre. Lo importante aquí, como lo dije, es que se concerte, que el poder de la palabra conduzca a minimizar la violencia, a desescalonarla. ¿Por qué no a intentar un cese de fuego multilateral que permita a todas las fuerzas o actores armados del departamento, legales o ilegales, cesar esa conflictividad y que pensemos a futuro inmediato la intervención social del departamento en la inversión que permita minimizar la pobreza y la desigualdad que tanto tiene el departamento de Arauca particularmente?